¡Sangre caliente! Cariño, llevo dos horas esperando por ti, deja ya de surfear, ven pronto, por favor. ¡Suscríbete al canal! Sí, buenas, por favor, ¿la policía? Sí, buenas tardes. Comisaría de la avenida del Cristo, dígame. Es que estoy esperando hace mucho tiempo por mi novio que es surfista y estoy segura de que le pasó algo malo, por favor, ¿pueden venir pronto? Sí. ¿En qué playa es? Estoy en la playa San Juan, en la cafetería La Luna. Usted está ubicado en la cafetería La Luna. Sí, sí, yo creo que es algo grave, ¿eh? Tranquila, tranquila, ya estamos atendiendo su caso. En este momento busco a dos oficiales y los mando a revisar. Vengan, por favor, vengan pronto. No se preocupen, van para allá. Sí. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Señores, buenas tardes. Guardes, no lo quiero ahí en sí. Mardon, Harry. Sí, señor. Tenemos trabajo. Muy bien. Nos acaban de llamar de una playa. Que hay un chico surfista que está perdido. Su novio está muy preocupado. Así que quiero que ustedes vayan a buscarlo en este instante. Y guarde esa pistola, por favor. Muy bien, señor. Guarda, guarda. Vamos. Playa de San Juan. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido, que esto es una emergencia. Sí, sí, señor. Vamos para allá a ver si localizamos. Sí, ¿te ocupaste del surfista? Sí, tocado y hundido. Muy bien. Por salir con mujer que se joda. Ja, 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 ja. Urko, tendrás tu recompensa. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, vamos a ver, Marlon. Estamos aquí mirando pruebas, ¿no? Buscando pruebas. No es eso. ¿Buscamos pruebas o no buscamos pruebas? Pruebas buscamos, amigo. Vale, muy bien. Lo mandó el comisario. Vale. Y donde manda patrón, no manda marinero. Estoy de acuerdo contigo, Marlon. Vale, pero volvemos a lo mismo. Yo he visto antes unas rodadas como de un vehículo. Yo no sé si tendrá nada que ver eso o no. Claro, claro. A ver, ¿tu viste algo por ahí? No, pero vamos a investigar por aquí. A ver, pues vete mirando. Anda, haz el favor. No lo voy a hacer yo todo. Trabaja un poco, Marlon. ¿Somos un equipo o no somos un equipo? Vale, pues venga. Hay que buscar. Estoy viendo unas huellas. No nos dijo que rasteásemos la zona. Habrá que mirar, Marlon. A ver si está a vida. Sí, sí, sí. No voy a hacer el trabajo. Venga. Pero, ¿dónde están las botas, Marlon? Para no mojarlas. ¿Cómo que para mojarlas? ¿Dónde están? ¿Cómo es que vienes con los pies descalzos? Porque vengo a la... Para no mojarme... Esas huellas, ¿qué son? Esas huellas son como de pies descalzos. Pero es que tú también los tienes descalzos. No pises por ahí. Se van a mezclar unas con otras. Hace el favor, Marlon. ¿Y a qué huella queda ahí? No lo sé. Vamos a subir. A ver, ¿a qué huella te refieres? Vamos a ver que el comisario está impaciente y lo que quiere son pruebas. Y nosotros no le estamos trayendo nada, nada más que problemas y dolores de cabeza. Aquí hubo una persona echada. Sí, ahí hay como una especie de algo reciente, pero no lo toques. A mí va a ser un crimen. ¿Cómo que va a ser un crimen? Vamos a ver, no seas ave de malagüero. Esta parece ser que es la playa. Vale, ¿y ahora qué le decimos al señor comisario? Que yo me voy a tomar unas cervezas. Oye, pues mira, a mí me parece una buena idea también. Ya trabajé las ocho horas y me he podido ir a tomar una cerveza. Oye, pues tienes la razón del mundo. Que vamos a tomar una cerveza juntos. Vale, ¿pagas tú, Marlo? Vale, pago yo. Vale, pues nada, estupendo. ¿Quién me mandará a mí a hacerte caso? Cuando lleguemos al comisario, ¿qué le digo yo al comisario? La culpa es de dos. Otra vez, Marlo. Señores, nuevamente buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a recibir una llamada de que hay un mercenario muy peligroso y se escapó de la cárcel local. Hay que ir a localizar. Moreno, de 175, es experto en artes marciales. No creo que puedan ustedes hacer el trabajo. Tienen ustedes que ir a patrullar solo a encontrarlo. En cuanto lo vean, tienen que llamar a Smith, al sonrisas, porque él es experto en tal vez cuando y es el único capaz de enfrentarse a él. Por favor, no se enfrenten a él. Que sea el experto quien lo haga. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Lo escucharon bien? No los oigo. Sí, señor. Sí, sí, claro, claro, por supuesto. Pues nada, a patrullar. ¿Tienes la mochila con la pasta? No, la tiene Urko. Él te la llevará al sitio indicado el viernes a las 10. Ok, nos vemos. Por razones obvias nos acaban de avisar que encontraron el cuerpo muerto del surfista en la playa de Chabó. Tiene un balazo. Que usted tenga cuidado, porque también es sospechoso. Dicen que es su cara. Bueno, mi doble también. Tenemos 24 horas para localizarlo y no meterlo a usted en problemas. O sea, que es mi doble. ¿Cómo es posible? No lo sabemos. Que es idéntico a usted. Esa es la imagen que nos están enviando. Bueno, esto es mi malo. Lo que usted evidentemente es tan inútil y es no puede matar a nadie. Ya, ya, ya. Ya lo sé, señor. Que los que yo hago yo puedo, como mi compañero. El problema es que se parecen, entonces. Sí. A la calle. Sí, sí, pues nada, vamos por ahí. Hay carlebas ilegales por ahí. Sí, 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 señor. Dicen que lo vieron y están haciendo careras ilegales en este momento. Acabamos de recibir el reporte. Vamos. Así que a la calle. Ya entendieron, señores. Así que se levantan y se van. Sí, señor. Y por Dios, no beban en la aquí, que no se puede. No se puede. Están en servicio. Perdón. Perdón. No se duda. No se duda. No se duda lo que nos dice el señor. Sí. Rápido, rápido. Que esto es una emergencia. Sí, sí, señor. Vamos para allá a ver si localizamos. Con esta cámara, como es un día especial, lo vamos a inmortalizar. La carrera. Sí. Esta carrera va a pasar a la historia. Preparado, chico. Tres, dos, uno. Genial. Estuvo bien la carrera, la verdad. Muy bien. Maravillosa. Me encantó. La verdad que no es importante. Sí, la verdad es que muy bien. Competición total. La verdad que sí. Y vaya bandera, ¿eh? Sí, me encanta la vida. Bueno, lo escucho. Perdón, es que aterrizamos y nos quedamos sin gasolina. Ellos tenían un coche y se marcharon. ¿Cómo? Si eran una carrera, eran una carrera de ilegales. ¿Cómo que estaban ahí y se les escaparon? Pero si eran, serán illuki estos. Yo voy a entrar a Karaoke o a Macoke o... Bueno, y por lo menos ya tienen alguno localizado. A Cherokee. Eso. Voy a entrar a Cherokee. Por ahí andaba, pero no lo pudimos coger. ¿Cómo que no? Lo que voy a hacer con ustedes... Lo que voy a hacer con ustedes es mandarlos a cuidar el tráfico. A ver si me mandas ya. A tráfico no, a policía secreta. ¿Eh? Vacaciones, vacaciones. No, no me importa. Estén aquí en dos minutos. No estar explotados como los negros de Guinea. Perdone, perdone, perdone. Venga, vale. Lo que usted diga. Señor Castillo. Me aviso yo a Harry y vamos los dos para allá. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Marlo. Vamos a ver. ¿Qué haces ahí con esa caña ahí encima de esa mesa? Entra a comer un pinchín y a tomarme la caña. Bueno, yo no lo entiendo. ¿Con quién estabas hablando antes? Que sentí como unas voces y tal. Con el señor Castillo. ¿Con el comisario? Sí. ¿Y qué estabas comentando? Que estaba comiendo un bocadillo y un cañoncete. Pero bueno, ¿cómo se te ocurre decirle eso, señor comisario? ¿No ves de qué nos van a descender? Bueno, ojalá me manden para otro lado. ¿Cómo va al otro lado? Hace el favor. Vamos a ver. ¿Y qué te comentó el comisario? ¿Qué dijo? Nada, que igual nos echará para las secretas. Ojalá, más como que para las secretas. Y nosotros estamos haciendo bien... Bueno, bien, bien. Desde luego es que pareces un caimán, Marlo. ¿Y tú una hiena? Es que eres igual que un caimán. ¿Y tú una hiena? Vamos a ver. ¿Qué pasó con los coches al final? No sé. Se nos escaparon, ¿no? ¿Y qué le dijiste al comisario? ¿No te preguntó por ellos? Claro. ¿Y? Dije que se acabó el querosión y que tuvimos que dar la vuelta. ¿Y tú crees que eso está bien? ¿Y ahora qué? Bueno, ahora yo no puedo hacer más. ¿No puedes hacer más? Claro que puedes hacer más. Deja de beber cerveza y mueve el culo, hombre. A lo hecho pecho. A lo hecho pecho, me caché la madre. ¿Y ese vaso que tienes ahí de zumo, ¿para quién es? No sé. ¿Para ti? Bueno, pero ese para mí, bueno, es un gran detalle, sí, señor. Pues vamos a brindar y nos vamos a comisaría cuanto antes porque nos va a matar el señor Castillo, coño. Sí, señor. Venga. Ay, sí, sí. Qué rica, sí, señor. Por lo menos ese detalle. Pero no me la vuelvas a armar otra vez, ¿eh? Que somos un equipo. ¿Somos un equipo? Equipo somos. Equipo somos. Somos un equipo. Equipo somos. Vale, muy bien. Muy rica. Pues nada, nos vamos a tener que marchar. Venga, hombre. ¿A qué esperar? Deja eso ahí. Venga, que está esperando el señor Castillo. Marro, yo creo que debe ser de aquí. Hay un creer local y tal como una música y tal que se me dé. Además, te voy a decir una cosa para todos. ¿Por qué se puede escuchar? Sí. Sí. Ten cuidado y tal, porque hay un ruido de una música ahí tremenda y posiblemente pueda estar el Cherokee. Así que que no pongas la cara ahí pegada. Aléjate un poco de la puerta, a ver si te va a meter un disparo, coño. Que no, son bacaladeros de estas. ¿Cómo bacaladeros? Pero bueno, vamos. ¿No vas a tocar más personas bajadas? No lo sé. A mí que puede ser el Cherokee. Pero ten cuidado. Pero ten cuidado. Tocas un poco la puerta, a ver si a lo mejor no... No toques, no toques. Déjate, que ya toqué yo antes, no abrió a nadie. ¿Te acerciste la pistola? ¿Dónde está? Coño, pues salte de la puerta. Ten cuidado, a ver si va a estar el Cherokee. Pero aléjate de la puerta, a ver si te van a meter un tiro, coño. Si no, aquí no está. ¿Cómo que el Cherokee no está? No está, yo me voy a tomar una caña y está bien. ¿Cómo que te vas a tomar unas cañas y estamos en plena misión, coño? Me voy. ¿A dónde vas? No puedes marcharte, hombre. No me dejes aquí. Bueno, ¿cómo te vas a ir? Marlo, ¿cómo te marchas? Pero bueno, no hagas eso. Leches. ¿Cómo que está luego? Pero espera, hombre. Espera. Marlo, espera. Que luego el comisario nos va a matar. ¡Vamos! Marlo y Harry. De vacaciones. Esto no va a quedar así. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! Gran jefe Chiroki